Necesito de ti Señor Para ser feliz necesito de ti No hay Dios fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo fue su alivio en su creador Vamos allá va con toda la alma Yo caminaré por donde digaré No hay Dios fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creador Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin sumar Así mi pobre ser se muere de dolor Si le falta tu amor Necesito de ti Señor Necesito más de tu presencia Jehová Te adoro Señor con todo mi corazón Necesito más de tu presencia Jehová 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 Con toda la alma Y yo caminaré Por donde digaré No hay Dios fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Yo lo encuentro alivio En su fiador Como bello flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Que muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Bendiga la agrupación papá Bendiga Cantos de gratitud señor Y ya Dime la agrupación papá Y ya Dime la agrupación papá Bendiga la agrupación papá Gracias por ver el video.